Patricio baila Zampao Humberto baila Zampao El Rulli baila Zampao Y Johnny baila Zampao Porque ellos todos se zampan cuando están enamoraos Porque ellos todos se zampan cuando están enamoraos Me gusta bailar Zampao Me gusta bailar Zampao Me gusta bailar Zampao Me gusta bailar Zampao, Zampao Hace rato estoy mirando que todas bailan Zampao Hace rato estoy mirando que todas bailan Zampao Teresa baila Zampao Juanita baila Zampao Rebeca baila Zampao Rosita baila Zampao Zunilda baila Zampao Petrona baila Zampao Alicia baila Zampao Lorenza baila Zampao Porque ellas todas se zampan cuando están enamoraos Porque ellas todas se zampan cuando están enamoraos Me gusta bailar Zampao Me gusta bailar Zampao Me gusta bailar Zampao Me gusta bailar Zampao Zampao Me gusta bailar Zampao Zampao ¡Gracias! ¡Gracias!